¡Suscríbete al canal! 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 para ganar pero siento que medio regaló las dos primeras stock pues errores ahora es donde tiene la oportunidad de recuperarse cuidado por poco vivos ahí está hay uno perfecto y yo creo que sí se puede recuperar solamente tiene que jugar más seguro sabes checar sus recuperaciones mira mira nada más intentó pero los bracitos se viene como grab qué buena recuperación con el web y vos controlando el estadio con el giro no lo permite subir una vez más de la misma manera perfecto con el la onda nueva cuenta inteligente de voz está una forma de recuperación con ridley que veo que no muchos usan a mí me gusta como un mix of es que se lo vi hacia la pared entonces cuando rebota ridley sale direccionado de todas maneras hacia arriba y agarra brilla es bueno y tal vez podría variarlo así no veo que muchos lo hagan sube bastante ridley cuando chocas con la pared lo crean uno de hecho es una de las pero bueno vámonos al tercer tiro mi estimado roger se queda con ridley perfecto arrancamos tenemos ya en el neutral yo creo que lo príncipe está llevando a ver y la primera vez que lo vemos en este macho por lo menos no haya metido ya de esta manera uy cuidado porque también sabemos que el control tiene con el giro muy bueno 70% ya 27 contra ridley 70% tienes que ponerte las pilas nerd f-tilt muy buen f-tilt ahí con keeper tratando de leer un poco para castigar con ese regreso pero no lo consigue mejor voz por arriba la recuperación uy se le acabó por ahí el acero que bueno p pero esquiva lo evita downer otra vez no es que esto realmente este es el peligro si te obligo a recuperarte por abajo estás muerto pero si tú tocas mi escuro también estás muerto si muy buena respuesta del lado de nerd vamos a ver ahora cuál va a ser su opción para poder tratar de darle reversa al score de 2-0 que le lleva de ventaja a big boss cuidado no me gusta esto ya big boss lo tiene bien estudiado y muy bien medido pero también como ridley es muy difícil evitar esa situación en la que tú estás abajo del estadio control del estadio sube con un fair que buena opción downfield castigado no estaba máximo rango que buen rol evitó todo el láser de hecho totalmente con contigo roger downfield muy buenas ataca y persiguiendo va a querer y se quería pasar de lanza de hecho vamos más y lo que decían porque está haciendo la prioridad como comentábamos mi estimado roger porque se os va a salir por la parte de atrás y con esto conecta luego luego los primeros frames castigando poco a poco buena operación dirigida hacia abajo para tener un poquito más de velocidad ya 32 por ciento con dos stocks downfield ya nada más sabe el brinco si mientras mientras ver no trate de deducirse como la partida pasada todo va a ir lo útil o por lo menos mejor exactamente digo por lo menos mejor porque ya digo es poco 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 se está recuperando en este enfrentamiento pero ridley tiene pues bastantes opciones vamos a ver si no logra doper no nada más no por abajo no por abajo exactamente nada por abajo sin 90 por ciento big boss no más yo nada si no se lo hubiera zafado es que juega más seguro exactamente más descubrí en toda la plataforma bien respetas el jairo lo agarra con el hombre y el hombre y el hombre se iba a enojar muchos y perdí así saber exactamente seguimos con vida al siguiente no lo aguantan 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 nada bueno yo creo que este útil se va acá llevando vamos a ver no puede ser vos recuperándose vos otra vez óptil óper dando la vuelta será nos queda por poco big boss hace de las suyas y se queda con un 3 a 0 nada más porque falló el lóper y bueno respondemos con un optil muy bueno de lado no puedes soltar le soltas tantito y ya te sube cuánto le subió 40 por ciento más o menos estuvo estuvo impresionante el daño que le estaba metiendo pero bien bien la partida para ambos competidores la verdad increíble ya queremos ver este tiro y es digno de estar a estas alturas del top de estas alturas de el smash mi estimado rollo 21 cuarto juego a un ridley qué bueno qué buenos matches estamos viendo increíble increíble y un ridley que expoció respetuosamente a huga exactamente porque trae nivel 3 con que y es un match que no muchos conocemos es un match que sabemos que es un es un personaje con bastante no va con movimientos buenos que si le perjudica el hardbox le entran muchísimos combos por el peso por la copo por el tamaño del personaje para todos modos es muy buena opción y nair lo está haciendo ver en pantalla vámonos mi estimado porque tenemos ya un cuarto juego que va a dar mucho de que hablar sobre todo si es que nair logra dar el comeback así es veamos qué tal espero que sí quiero ver más red entonces pokemon stadium ya hemos visto pokemon stadium no verdad en este macho no pero interesante un inicio bastante parejo creo que el más parejo de todos los que hemos visto cuidado se mataban muy rápido antes del primer año si el primer juego fue un pokemon stadium y fue muy rápido por eso es que no ya me acordé si le aplicó obviamente lo de ahí las cochinónas vivos cuidado muy bien excelente ya no aguanta otro de esos tiene que cuidarse mucho cien por ciento ese dauntlip hoy el otro más le faltó un poquito más y lo soltaba después lo cortaba y chance y se iba porque estaba más cargado no había visto el problema es que muchos se quejan pero no 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 obviamente porque no usan a ridley se siente tan rico matar con eso que siente bien padre es mejor matar con él con el escupitajo el es más que me gusta mucho que bueno para la chataxe tenemos a pikachu vea nada más que obviamente es otro es otra cosa que buen parry perfecto pero cubre toda la plataforma no hay forma solamente tienes que esperar a que el contrincante de te escoja una opción muy bien fue un buen intento de parte de dios regresando al neutral y está muy buena opción se nos va los estos a uno ya se está volviendo loco ver a nerner ver a ner otra vez vamos a ver otra vez ver a ner le está gustando ver a ner dauntil otra vez cubriendo opciones con de los más pero no conecta nada sinceramente yo que usaba ridley el personaje muchas veces reduce a tanto pero es muy divertido sabes se da un tipo de falta le falta sakura y escucha hasta nada delante delante es asombroso no me hagan caso ver hoy ya ha ido a hacer los dos quieren hacer combo vídeos esto va para guiar más o algo óptimo oper 103 por ciento cuidado al aterrizar ya no aguantas otro buen backers la shatak tienes el gyro nada porque lo pudiste haber matado no desperdices no por abajo no por favor porque duele pues sí perfecto más en ese en ese estadio es muy bueno bien es toda la plataforma lo único que tienen que hacer para que ustedes intentan evitar esos más es ustedes reaccionar al lobsmash de ridley en ese momento escoger su opción de preferencia normal gero entonces con su invencibilidad pasan a través de la pierna exactamente de acuerdo contigo mi estimado tenemos un combate del lado de neil impresionante porque no cualquiera lo vimos con se repetirá seguido tuvimos a javi en la situación de big boss jmeister estuvo la situación que ahora está actualmente en él entonces se pusieron de acuerdo que a ver quién debe dinero para no es cierto no no increíble eso se da pero porque es alto nivel competitivo nos vamos a amores a ways claro ahí aparte el contrapete rola es lo que me gusta la clave para la música sabes a mí me gusta mucho se quejan de ahi no si vas a usar para el fin de usar para el fin de siempre no manches tenemos música como la canción de battle de steven yo no quiero jugar en pokemon stadium yo quiero jugar en barrio como escuchando esa canción así que ni modo exacto para los vecinos roger tenemos partida es la última quien pierda se va del torneo quien sigue avanza y me parece que va a ver un tiro muy interesante pero ya estaremos viendo el veracen así que tenemos situación neutral sólo por ciento hasta ahorita que vaya después de tantos proyectiles por todo el escenario por todo el stage les va a conectar a big boss y otra vez negra negra y ya vemos que le gusta hacer el verano y ahí ese control de la orilla me gusta mucho muchos relis más en eso es buenísimo cuidando la orilla no usen tanto el juego amigos usen más sus grandes hitbox te das cuenta de que no le metió el downer porque le pegó al jairo se extendió el hit con el jairo salto poner a esta idea va a que lo hubiera matado era el 33 premium todavía este muchacho recordemos si le echa de la buena y le va a rendir para el regreso en side me no tiene el óptil o per situación incómoda cubre parte de aterrizaje con el jairo neutral y ahora no te recupes por abajo ah mira está bien y eso porque no estaba en posición big boss y no hubiera dicho yo creo que le dio dijo está bien el machista chido sube perfecto muy bien de regreso en neutral roger que tenemos un intento de dash attack y si no lo va a matar pero como vas a regresar el chiste es que baje me gusta mucho como regresó con los backers se impulsa bastante adiós ahora se ve muy vas por mucho que que rob tenga buen peso también para contrarse ese tipo de ataques ya era bastante exactamente y lo deje en paz ya estaba muerto la vida de los gordos si nada más te agarran adiós pero roger que parejo tenemos un 2 a 12 partidas y tenemos prácticamente un reset aunque ya de nueva cuenta por lo momento por por lo momento ya estoy hablando por lo momento en otra idea si o húngaro ya ni yo me conozco pero todos por el momento big boss está recibiendo el daño en la segunda stock a primera instancia se viene regresando le el ya era muy bien por parte de este ritmo y tener hoy queda castigar con ese es más con el escupitajo como le dice el buen rollo si por favor pero con gorgojo que porque como baja increíble y negro así es bien bien o per 120 por ciento a 20 tratar de aplicar el tilt el cochino bien multi ya viene el diente el medio central bien cubriendo opciones a él se podía morir de uno pero y ahí entraba el love smash se me hace que entra uno pero no está me gané esa es la clave eso es lo de hoy está con eso está seguro y hable y regresa claro que exactamente el aplauso para el poder del público excelente es que está dando un combate pero como nunca o sea imagínate el estrés de nerde venir 2 a 0 y dar un combate como lo estás jugando ahorita si sabes qué pasa como una falla y voy a volver un poquito ha sido los más en los más que mueve con un aplaudible es un buen personaje pero la gente lo subestima tiene que llegar a alguien suficientemente bueno como para demostrarles sabes que es lo que se puede hacer con este personaje exacto tanto que lo pedían el juego para que no lo usen muchachos es muy divertido usarlo es muy bueno es muy buena de pasados lo condón que no también que es de los mejores gordos me gusta mucho se va a querer se va a que el medio medio que quisiera dar pero no esos downfields ya no pues adiós como deus manda del lado de ner increíble partida increíble es el que estuvimos viviendo aquí en el más mes 2019 vaya esto es de méritos de aplausos solamente para el muchacho muy buen juego y también viene ejecutado por big boss este muchacho que ya comentábamos no fichado de la aldea ahora viene está bueno fichado por por monster kingdom representados los muchachos de donde también viene por ahí en que leo y compañía brian también de monster kingdom pero ya tenemos al primer finalista de losers y va a ser nada más ni nada menos que me voy a tocar la segunda de cuartos de de semis y va a ser claudio contra javi y también ya muy acostumbrado a ver esos matches de smash 4 exactamente tener esperando cómodamente en el tercer semis